Escuchá al policía y mirá el procedimiento. El policía va a advertir la situación. Tengo un sujeto armado con arma blanca. El que está en el vehículo dice, tengo un sujeto armado con arma blanca. Y están todos armados. Fíjate que empieza a montarse, se corta la avenida Sabín, una de las más transitadas de resistencia. Vas a empezar a ver móviles por todos lados. Lo rodean 15 policías. A ver, dos opciones. ¿O le disparás? Sabín al 800 aproximadamente. Claro. ¿O le disparás una pierna? Porque vos fíjate que la actitud es ir a atacar a un policía, se acerca a los policías, con insultos, desafiándolos. Están todos armados. Mirá, tienen un arma blanca, ¿no? El policía que se le queda cerca le dicen, guarda, alejate. Están todos, hasta que uno, uno se va a cansar y va a tomar una decisión. Digo, ¿qué pasa cuando no hay taser, no? Esto es lo que pasa cuando no hay taser. Vimos un caso igual hace ya un par de años en la ciudad de Buenos Aires que salió mal porque la persona murió. Ahí está. Lo rodean y fíjate el que está atrás, ¿eh? Fíjate el que está atrás que creo que ese se va a cansar. Lo rodean con las motos. En un momento le dice, venga, venga, de uno, le dice el agresor, ¿no? Desafiante. Y el que está atrás de espalda. No le pierden, no le pierden de vista, ¿eh? Ahí le dice, uno le dispara, lo distrae el disparo y patada en la espalda y al piso, patada en la espalda y al piso, ¿no? Y escuchá, después pedía que no lo lastimaran, pedía. Que no me lastimen, decía, no me lastimen. Bueno, obviamente ya era tarde. Esto es lo que pasa cuando no hay taser. Con una taser ninguno de esos policías corre peligro. Ninguno de los peatones automovilistas corre peligro. Es hora de que le demos a la policía provincial, a la policía federal, a las fuerzas federales, a las fuerzas locales, capacitar con taser. No te voy a decir que le demos una taser a cada uno porque no hay fondos para eso. Pero vos tenés que tener una taser por comisaría, ¿eh? Una taser debe ser el objetivo de acá a... Vamos a ponerle tres, cuatro años para ser bueno. El objetivo es tener una taser para que esto no pase. Porque, ¿sabés qué? Estamos viendo que terminó bien. Pero recordemos que acá con el oficial Roldán, la capital federal, en Figueroa Alcorta, terminó mal. Porque el agresor, con un cuchillo, mató a un policía. O sea que ojalá que dentro de poco empiecen a capacitar con taser a todas las policías, inclusive la de las provincias.